Las generaciones más jóvenes entran en un mundo convulso, cambiante y marcado por una profunda degradación ambiental a la que apenas han contribuido. Ante esta difícil realidad en la que van a vivir buena parte de su vida, algunos jóvenes optan por desconectar, pero son cada vez más los jóvenes que se preocupan. Es labor de la sociedad en su conjunto ayudar a canalizar esa preocupación hacia la resolución de los problemas. Lo cierto es que mientras los adultos de más edad hablamos sobre la necesidad de cambiar, de crecer y mitigar el cambio climático, muchos jóvenes simplemente lo hacen. Los jóvenes son menos propensos a conducir un coche, alegando preocupaciones ambientales y el coste. También son más propensos a tener menos hijos o a no tenerlos por la misma razón, según una encuesta realizada en agosto en Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España y Suecia. El porcentaje de jóvenes de 18 a 20 años con carnet de conducir de coche cayó más de un 10% en Europa de 2018 a 2022. Encuestas realizadas en Alemania y Estados Unidos han puesto de manifiesto que los ciudadanos más jóvenes cuestionan la búsqueda incesante de riqueza material. A principios de este año, la Agencia Alemana de Medio Ambiente concluyó que el 88% estaba de acuerdo con la afirmación, debemos encontrar formas de vivir independientemente del crecimiento económico. Y el 77% de los jóvenes estaban de acuerdo con que existen límites naturales al crecimiento y los hemos sobrepasado. Y lo que es más revelador, el 73% estaba de acuerdo con que deberíamos estar dispuestos a reducir nuestro nivel de vida. Mientras las encuestas sobre la opinión y las acciones de los jóvenes ante la creciente crisis ambiental se suceden unas tras otras, son pocas las acciones y las situaciones en las que se permite a los jóvenes participar realmente en la resolución de los problemas. Para hacerlo, los jóvenes deben entrar en los órganos de decisión de empresas y administraciones, pero no están. Nos perdemos su pensamiento disruptivo y les negamos una oportunidad histórica de tomar las riendas de su propio futuro. A nivel mundial, la participación y representación de los jóvenes en los procesos políticos y institucionales y en la elaboración de políticas es relativamente baja. Es raro encontrar a menores de 35 años en los parlamentos, las administraciones públicas y los órganos de toma de decisiones, como los comités de consolidación de la paz y en la redacción de leyes y constituciones. En un tercio de los países, la elegibilidad para el Parlamento Nacional comienza a los 25 años o más, hasta 45 años en algunos países. Incluso cuando la edad para votar es de 18 años, la elegibilidad para ser candidato suele ser bastante más alta. La vía política no es suficiente para cambios rápidos como los que se necesitan ante la emergencia climática. Lejos de ser víctimas pasivas, los jóvenes de todo el mundo han empezado a contraatacar a una escala nunca vista. Desde Greta Thunberg, una chica sueca que con tan solo 15 años desencadenó en 2018 un movimiento mundial de estudiantes en edad escolar para exigir a los gobiernos una mayor acción climática, hasta los millones de jóvenes que marchan varias veces todos los años por todo el mundo para expresar su preocupación creciente. En sus campañas se leen afirmaciones como Somos la última generación que puede acabar con el cambio climático. Podemos hacerlo y lo haremos. Las manifestaciones de jóvenes por todo el mundo, hasta la desobediencia civil no violenta de grupos como Extinction Rebellion o Futuro Vegetal, pasando por el activismo de Greenpeace y de otros muchos grupos ecologistas y ambientalistas, forman parte de una oleada de protestas creciente y global. Ante las lentas e insuficientes medidas de los gobiernos para detener las emisiones de gases de efecto invernadero, numerosos jóvenes realizan actos comprometidos como pegarse a vehículos de alta gama o arrojar sopa o pintura a obras de arte, a las que por cierto no afectan porque están protegidas por cristales. Actos que despiertan controversia en la sociedad y que están dando lugar a un incremento de la represión policial y judicial, tanto en Europa como en Norteamérica. Organizaciones como Amnistía Internacional o las Naciones Unidas avisan de que ese aumento de la represión, las sanciones y las penas de cárcel infringen el derecho internacional y no contribuyen a resolver el problema sino que lo agravan. El trato condescendiente o paternalista con los jóvenes no ha dado ni dará grandes resultados para resolver la crisis ambiental. Romper las inercias del pasado requiere confiar en las nuevas generaciones, lo cual incluye concederles el derecho a equivocarse. Es matemáticamente muy poco probable que sus equivocaciones sean superiores a las de las generaciones de mayor edad y sin embargo hay bastantes probabilidades de que aporten soluciones nuevas a los viejos problemas.